Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ebru Sayniyak Nkentzu, a quienes conocemos de la serie de televisión Erkay, sorprendieron a la audiencia. Como saben, el dúo protagonizó el mismo drama durante los últimos años, pero desafortunadamente discutieron y se enojaron entre ellos, y todos los fanáticos del programa estaban muy molestos por eso, pero luego vimos que el dúo estaba tratando para reconciliar. Los colegas de Akn, Aknzu y Ebru Sayni, hicieron todo lo posible por reconciliarlos, pero desafortunadamente no pudieron reconciliarlos. La mayor razón de esto fue la gran pelea entre la pareja. Pasaron los años, Ebru Sayni se casó, pero el anhelo de Akn, Akn, Aknzu por sí misma no terminó. La razón de esto es que eran muy amigos en ese momento y se llevaban muy bien entre ellos y siempre se apoyaron mutuamente. Llevó a su equipo a cenar. Fueron a un restaurante elegante. Este restaurante en Estambul era un lugar muy elegante y con estilo para cenar. La principal razón por la que Ebru le dio este plato fue para encontrarse y hacer las paces con Aknaknzu. Espero que Ebru y Akn resuelvan sus problemas y se hagan muy buenos amigos porque se lo merecen. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ebru Saini Aknaknzu, a quienes conocemos de la serie de televisión Erkay, sorprendieron a la audiencia. Como saben, el dúo protagonizó el mismo drama durante los últimos años, pero desafortunadamente discutieron y se enojaron entre ellos, y todos los fanáticos del programa estaban muy molestos por eso, pero luego vimos que el dúo estaba tratando para reconciliar. Los colegas de Akn, Aknzu y Ebru Saini, hicieron todo lo posible por reconciliarlos, pero desafortunadamente no pudieron reconciliarlos. La mayor razón de esto fue la gran pelea entre la pareja. Pasaron los años, Ebru Saini se casó, pero el anhelo de Aknaknzu por sí misma no terminó. La razón de esto es que eran muy amigos en ese momento y se llevaban muy bien entre ellos y siempre se apoyaron mutuamente. Llevó a su equipo a cenar. Fueron a un restaurante elegante. Este restaurante en Estambul era un lugar muy elegante y con estilo para cenar. La principal razón por la que Ebru le dio este plato fue para encontrarse y hacer las paces con Aknaknzu. Espero que Ebru y Akn resuelvan sus problemas y se hagan muy buenos amigos porque se lo merecen. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.